Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dices, sí. ¡Oíganlo! ¡Ah! ¡Oíganlo! 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 Tengo ya el presentimiento Arrastra en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento Arrastra en mi corazón Tengo ya el presentimiento Arrastra en mi corazón Nadie comprende lo que es un rollo Yo creo que ya no puedo solitar Arrastra en mi corazón Arrastra en mi corazón